Continuamos con el caso de los recién casados David Valeria, tres meses de casados señores, un mes de novios, ni novios, esta gente no fueron ni novios. Él está aquí pidiendo el divorcio, desalojo y que ella no lo moleste, no lo contacte más. El señor trae de testigo a este muchacho que se llama José Ramón, que es amigo de él, que ella le mandó dicha aplicación para tener sexo con él. ¿Tuvieron sexo? No doctora, no hubo nada. ¿No tuviste sexo con él? Después de ella mandarme esa solicitud, quedamos para después, en 15 días, tener el b****. Yo voy con mi amigo y se lo comento. Pero no hubo nada doctora. Ella ya lo había sabido porque se quedó la asociación abierta y él mismo lo vio con sus propios ojos. Yo le dije, ¿qué clase de persona? ¿Cómo crees que yo me iba a ubicar en una persona como él? Una cita para entrar en una cita. Pero nunca llegaron a una cita. Soy una mujer que tiene principio y yo jamás te engañaría y tú lo sabes. Y se pone de acuerdo conmigo para... ¿La cita era en dónde? ¿En un hotel? Sí. Y mientras eso... Doctora, pero no pasa nada doctora. Pasemos testigo de la demandada, por favor, Lucas. Buenas tardes. Buenas tardes doctora. ¿Cuál es su nombre? Bianca. Bianca, usted es testigo de la demandada. Su testimonio. Yo fui secretaria de David. ¿Aló? Por hace dos años doctora. Ok. Hasta hace una semana que me corrió. Ok. Sí, yo no vengo aquí por despechada ni por vengarme por él. Ok. Sí. Solamente vengo a demostrar que es un hombre de dos caras. Sí. No tiene nada que hacer aquí. Una cara... Déjala que... Una cara es con la familia, con los amigos, con iglesia. Y otra cara es como es en la vida real. ¿Sí? Durante dos años me estuvo seduciendo. ¿Sí? Normal. Yo le pedí casarnos, lo cual nunca quiso. ¿Sí? Estaba buscando otra persona. ¿Tuvieron relación íntima ustedes? Nunca nos acostamos. Nunca nos acostamos. Yo quería las cosas bien. Él no quería. Y bueno, empezamos a tener sexo por... ¿Sí? Ah, sí. ¿Sexo virtual? Virtual. Todo era por webcam. Ah, ok. Sí. Hasta que ahora, en las fiestas navideñas de la empresa, conocí a su esposa. Y mejor di por terminar todo esto. ¿Sí? Y yo traigo aquí la evidencia del tipo de persona que es David. Bueno. Veamos. Esto fue... Esto fue, doctora, un día antes de que me corrió. ¿Un día qué? Un día antes de que me corrió. No, pero eso no tiene nada que ver. O sea, eso no tiene nada que ver. ¿Qué estás haciendo ahí, maldito desgraciado? ¿Qué años? Pero me imagino que estás divorciada, Valeria, ¿verdad? ¿O estás dispuesta a perdonarlo? No, 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 no. ¿Ah, ya te vino a darte una sorpresa aquí? Señores, cuando usted lleve un testigo, averigüen lo que va a decir el testigo. Nunca lleven un testigo a un lugar a favor de ustedes, si ustedes saben lo que van a decir. Porque eso es fórmula segura para una desgracia. Vamos a invitar a que pasen a la sala al doctor Ángel Leal y al señor Vicente Pimienta, el proveedor de servicios de internet. ¿Qué mundo este tan raro? La gente antes podía tener relaciones sexuales así de carne a carne. Se tocaban, qué rico, el calorcito, la piel. Y ahora por la computadora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, señor Pimienta, háblenos de este tema que está tan popular. Esta es una página que se llama B**** Friends. Funciona con nuestra cuenta de Facebook. Es como único funciona. Una vez se instala, salen todas las personas del sexo opuesto que tenemos en nuestra red. Y vamos seleccionando las personas que queremos b****, ¿no? Vamos a decir las personas que quieren tener relaciones sexuales. Vamos seleccionando todas y esas personas no se enteran de que uno está interesado a menos que esa persona instale la aplicación, salga a nuestro perfil y ellos quieran hacer sexo con nosotros. Es entonces que el sistema manda un correo electrónico a ambas personas para que se pongan de acuerdo. De lo contrario, permanece privado. Podemos escoger a todo el mundo y solamente se van a enterar aquellos que quieren hacer sexo con nosotros y nos escogieron a nosotros. Pero ve, doctorosa, necesitas ponerte de acuerdo para llegar a tener un contacto sexual. Lo que hiciste conmigo... Pero hiciste una cita con él. Pero no hubo contacto sexual. ¿Y tú no quieres divorciarte de él? ¿Te engaña? No, ¿verdad? No. Ah, porque tú te quieres quedar. Doctora. ¿Verdad? Yo dejé todo por él en México. ¿Tú lo dejaste todo? A mi familia, por amor. Por venir para aquí. Fue por amor, doctora. No diga que fue por amor, sé sincera. Por favor. Doctora, ¿usted cree que yo voy a venir aquí delante toda esta gente que no tiene derecho a enterarse de nuestra vida privada? Aquí el señor me está averganzando y me está tachando de infiel cuando vea lo que él hizo. Yo no hice nada. Sí, los dos estaban haciendo lo mismo. Los dos son dos tremendos hipócritas. Porque él también... Yo no entiendo. Y peor todavía, porque es un hombre que habla de iglesia, de esto, de aquello. Y él... Son toda una partida hipócritas. La verdad es la verdad. Bueno, doctor Leal, ¿qué probabilidad es ella aquí? Bueno, eh... Él se quiere divorciar. Sí. ¿Seguro que te quiere? No la quieres, mírala. Ay, tanto que la querías. Mírala bien, te enamoraste perdida. En un mes decidiste casar. El amor no tiene tiempo. Pero lo mismo que la amo me duele mucho. O sea, esa búsqueda... El detalle es este. Aunque el caso procede siempre y cuando ellos no estén divorciados. Pero vamos a suponer que no se divorcien. Y vayan a la entrevista. Ok. Inmigración investiga todo esto, doctora. Ellos entran a las redes sociales. Ellos ven las aplicaciones de las personas. Ellos entran a las páginas de las personas. Entonces, asumiendo que esto llega a una entrevista, Inmigración ya va a saber todo esto de antemano. Y no le van a aprobar el caso de cualquier manera porque... Porque ya hay deslealtad y fidelidad ya. La cuestión es la intención al inicio. La intención. Él pensó, ay, qué linda la chiquilla. Y yo... Doctora, no diga eso, doctora. Y esto fue lo que pasó. Cuidado, ha subido como 20 libras. Pero créanme, señores, que esta es la realidad. Ni se baña siquiera ya. ¿Cuál es eso? Ni se baña siquiera. ¿Tú ves? Lo dejó todo por amor. Lo dejó todo por inmigración, señores. Gracias. Vamos, esa es la realidad. Ay, decisión del caso, David. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? No tengo a nadie. Te niego la demanda porque el uno para el otro. Divórciense en cualquier otra corte. Pero en esta no se van a divorciar porque es que me caen mal tanta mentira, tanta hipocresía y tanto descaro. He dicho, caso cerrado.